El tren de Lenin ¡Por el Kaisel! Cuando dé la orden, ponte detrás de mí. Detrás de mí. ¡Atacar! ¡Atacar! ¡No paréis! ¡Por vuestro país! ¡Adelante! ¡Continuad! ¡No! ¡No! ¡Arluya! ¡Mira! ¡Mira! ¡La azúcar! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Recoge tu rifle! ¡Eres un cobarde! ¡Coge tu rifle! ¡Gracias! Primera parte. Febrero de 1917. Europa está en guerra. Alemania y el imperio austríaco en un bando. Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia en el otro, con Estados Unidos a punto de unirse. En Rusia, el moderado Kerensky ha sustituido el cruel régimen opresor del Zar con un gobierno provisional liderado por otro príncipe. Los miles de refugiados que han huido a Rusia en los últimos 12 años están diseminados por toda Europa. Políticamente divididos en grupos extendidos, sueñan con regresar a su patria para construir un nuevo futuro. Los frentes oriental y occidental están paralizados. Hay tres millones de muertos. Es una guerra que no puede ganar nadie. Berlín, Ministerio de la Guerra. Seguimos en la misma situación. Después de tres años y casi dos millones de muertos. Atrapados por una guerra que se libra en dos frentes. Nuestros soldados paralizados en las trincheras. Caballeros, en la reunión de esta mañana el general Ludendorff ha dejado claro que debemos cerrar el frente ruso lo antes posible para transferir 80 de nuestras divisiones al frente occidental. Así podremos vencer a las tropas británicas y francesas antes, y repito, antes de que Estados Unidos entre en la guerra, desplegando sus tropas por Europa. En otras palabras, debemos resolver pacíficamente la cuestión rusa. La capacidad de combate de los norteamericanos no me hace perder el sueño. Eso es cuestión de opiniones. No he terminado de hablar de los rusos. El zar ha sido depuesto, pero el gobierno provisional mantiene al país en la guerra. Von Bergen, su ministerio llamado Ministerio de la Subversión no ha tenido demasiado éxito hasta la fecha. Dice que ahora tiene un plan decisivo para sacar a Rusia de la guerra. Bien, veámoslo. Sería mejor que el artífice de la idea, un tal doctor Helfand, se lo explicase en persona. ¿Helfand? ¿Al que conocen como Parvus? Exacto. Es un judío subversivo ruso que vino huyendo en busca de protección y se enriqueció con negocios y estuvo implicado en asuntos execrables con potencias extranjeras. También fue consejero del gobierno turco. Intentó encabezar una insurrección que fracasó en Ucrania. Hasta tenía planes para provocar una rebelión contra los británicos en la India. Un fiasco tras otro. Pero el caso es que logró sacar beneficio de todo. Por aquí. Buenos días. Siéntese, doctor Helfand. ¿Les importa que fume? Explíquenos su plan, doctor. El actual gobierno provisional de Rusia no tiene intención de declarar la paz. Pero el líder de la ala extremista de los revolucionarios rusos está en el exilio, en Suiza. Le darán un salvoconducto para cruzar territorio alemán hasta Petrogrado en tren. Cuando llegue allí, encabezará la revolución y cuando haya establecido su posición de poder, firmará un armisticio con Alemania. Al menos, eso es lo que yo creo. Quizá debería expresar mis opiniones con más cautela, diciendo que intentará hacer la revolución y que intentará tomar el poder, etcétera, etcétera. ¿Se está refiriendo al jefe de los bolcheviques? Vladimir Ilyich Ulyanov. Es Lenin, sí. Estuvimos juntos en levantamientos frustrados de otros tiempos. La juventud. ¿Dice que ese hombre logrará ahora lo que no consiguió en otra época? Ahora es el momento. No será su obvia admiración por Lenin lo que le hace estar tan seguro. Mi confianza en él es racional. Le conozco bien. ¿Y cuánto dinero espera ganar esta vez? Ya soy un hombre rico, todo el mundo lo sabe. ¿Y entonces por qué lo hace? Quiero que mi país gane la guerra. El doctor Helfand es ciudadano alemán. ¿Desde cuándo? Hace tres semanas. Bien, señores. Ya tienen trabajo. Deberían considerar en serio mi propuesta. El ministro conoce todos los detalles y sabe dónde encontrar. Gracias por su tiempo. Caballeros. señor ministro. Señor ministro. Deben aceptar o perderán la guerra. Pero ¿cómo depender de la inteligencia de los hombres? Aquí tengo el balance actualizado. Del banco de Estocolmo. ¿Sabe Fustenberg? Este es el país más importante del mundo. Todo se decide aquí, en Alemania. No en Rusia. La revolución de campesinos que va a iniciar Lenin es algo accidental. Es aquí, en Alemania, entre la clase obrera, donde comenzará la revolución mundial. No digo que lo que está haciendo Lenin no sea importante, pero tendré que orientarle con sabiduría para sentar las bases del gran movimiento, el mío. Pero ese hombre tiene muchas derrotas a su espalda. Aún no ha demostrado lo que vale. Pero cuando esté en su patria sabrá moverse con facilidad, estoy seguro. Ahora pasan las horas muertas en Suiza, feliz y ajeno a que puedo llamar a la puerta de su casa regalándole un nuevo destino. ¿Por qué se ríe? Por lo de llamar a la puerta de su casa. Me recuerda algo que dijo Lenin sobre usted. ¿Qué fue? Le llamó el chico de los recados de la revolución. ¿Dijo eso? Lo dijo. ¿Lo dijo él? Eso no es cierto. ¿Le ha contado esa falacia a alguien más? No. Doctor Relfand, el ministro está aquí. Trato hecho. Vamos. ¿Tiene idea de lo que va a costar esta operación? No menos de 50 millones de lingotes de oro. ¿Con una Alemania hambrienta? Quizá represente demasiado para el gobierno. ¿Demasiado por ganar? ¿Se encargará del dinero? Esa es mi labor. Lenin no sabe nada de finanzas. Mañana en mi oficina estudiaremos el plan, el plazo, los pagos y todo eso. Hable con su hombre inmediatamente. ¿Prevé algún problema? No. Lenin lleva toda su vida esperando este momento. Cuanto antes arranque ese tren, mejor. ¿Quién se encargará de la escolta que necesitará? El mayor Von Planet. ¡Oh! Un héroe. Espléndido. Este es el modelo más avanzado de mano ortopédica, señor. Espero que la encuentre cómoda. El tiempo está cambiando. ¿Le duele? Gracias, Fritz. Sé que preferiría estar en el frente y no en un despacho. Pero ya había tenido suficiente acción hasta ahora. Creo que puedo sacarle de esta oficina si le interesa. Tiene experiencia, sabe manejar situaciones. Hay ciertos exiliados rusos de los que alguien debe encargarse. ¿Es este el hombre? Sí, señor. Tiró su rifle durante el ataque. Se negó a luchar y escapó. ¿Eso es todo? Sí, señor. Retírese. Le felicito, capitán, por el éxito de su ataque. ¿Ha perdido muchos hombres? El 40%, señor. Pero estamos 300 metros más cerca de París. Hemos recibido órdenes de abandonar las trincheras que ha tomado y retirarnos a la posición previa. Los franceses están a punto de lanzar un contraataque con tanques y no resistiríamos desde aquí. ¿Me está diciendo que todo ha sido para nada? Claro que no, capitán. Hemos hecho 80 prisioneros. Sí, señor. Discérate. ¡Preparados! Apunte. ¡Fuego! Descanse. Helmet. ¡En posición! ¡Pelotón! ¡Archín! Le encontraron esto al chico. Lo reconozco. Es propaganda subversiva. Para causar insatisfacción entre las tropas y promover la desobediencia. Es un insulto al concepto de patriotismo. ¿No sabía nada? No, señor. Ni una palabra. ¿Cómo ha podido circular un panfleto tan peligroso por su compañía sin su conocimiento? ¿No comprueba nunca la moral de sus hombres, capitán? ¿Lo que leen? ¿Sabe lo que es, verdad? Es una copia del llamado Manifiesto Quintal. Una denuncia socialista de la guerra. ¡Veneno pacifista! El miedo paraliza al soldado cuando peligran sus principios. Cuando pierde respeto por los valores que le deben guiar. La duda provoca el miedo. Hace dos horas escasas han llegado directrices urgentes del cuartel general. Va a ser elevado del mando. Y se presentará ante el coronel Von Planets. Irá directamente a Besnes. Si no me equivoco, fue su anterior comandante. ¿Abandona a mis hombres en medio de una batalla? ¿Por qué? Órdenes. No pregunte. Y escriba una carta a los padres de ese chico. Diciéndoles que ha muerto heroicamente en acción. Suerte, Von Burin. ¿Has oído las noticias? América nos ha declarado la guerra. ¿Por qué sacar a un revolucionario ruso de Suiza y llevarlo a Escandinavia como un paquete postal? Porque es nuestra arma secreta. Si se crea el caos en Rusia, tendrá que salir de la guerra. ¿Y puedo saber quién es ese salvador revolucionario? Le llaman Lenin. ¿Cómo ha dicho? Lenin. Me suena el nombre. Aquí está. Fue uno de los que firmó este panfleto de propaganda pacifista. ¿Qué esperaba de él? Es parte de su trabajo. Confieso que estoy deseando conocer a ese mago. El legendario Lenin que va a permitirnos ganar la guerra. ¿Dónde se esconde? En Zurich. Ya. Ya está, Bolodia. No ha quedado muy bien, que digamos. La tela está muy gastada. Apenas soporta las puntales. Y la verdad, nunca se me ha dado muy bien la aguja. Oh, está bien. Bueno. Toma. ¿Necesitarás algo para los papeles? Estaré un rato en la biblioteca. Después me reuniré con los camaradas en Adler. Ya iré más tarde. Debo terminar los sobres. Buenos días, señor Ullanoff. Buenos días. Antepuesto al zar. Por un príncipe de sangre azul. Nada cambia. ¿Y qué hacen los mencheviques? Juegan con una farsa de revolución. A ese Kerensky le conozco bien. Nacimos en el mismo pueblo, miserable. Es un maldito bastardo que lo ha calculado todo mal. Un maestro del oportunismo. Miren lo que está ocurriendo en el mundo. Y nosotros aquí. Incapaces de encontrar un modo de llegar a Petrogrado. ¿Hay noticias de ese barco con destino a Odessa? Aún no. Nadie sabe cuándo partirá o cuándo llegará allí. Además, los billetes son caros. Y ya conoces nuestras finanzas. Nuestros incondicionales están flaqueando. Los comunistas y Stalin. Ya hablan de colaborar con el gobierno provisional. Les he escrito explicándoles que solo hay un camino. El poder debe pertenecer a los soviéticos. Los bolcheviques deben tener el control absoluto. ¿Cómo vamos a conseguir suficiente dinero para el viaje? ¿Alguien tiene ideas? Lo que necesitamos es alguien como Stalin. Recordad cómo robaba bancos para el partido. Eso estaba bien en Georgia. La policía suiza no le perseguía. Si habla de un intercambio de prisioneros de guerra alemanes con exiliados rusos, incluyendo los bolcheviques. Sí, sabemos algo del plan del profesor Marto. Todo es legal y en regla, imaginaos. ¡Tonterías! No esperéis que esos oportunistas se alegren de vernos en Petrogrado. Prefieren que nos pudramos aquí. ¿Tú qué opinas, Vladimir Ilich? Lo discutiremos esta tarde. Ni siquiera estaba escuchando. ¡Volodia! ¿Le pasa algo? No, nada. ¡Maldita sea! Cierra las ventanas. Y no enciendas la luz. Trabajas demasiado. ¡Maldita sea! Y no duermes lo suficiente. Agárrate a mí. Tranquilo. Despacio. Se me pasará. Sí. ¿Seguro? Sí. Ya está. Tranquilo. Nadia, no llames al médico. Nadia, no llames al médico. Tranquilo. Ya está. ¿Mejor? Te pondrás bien. Perdona. Lo siento. Tómbate. ¿Mejor? Todos estos años, esperando que llegara la revolución. Y ahora, que parece que está aquí, es posible que no esté para vivirla. La vida tiene un macabro sentido del humor. Por favor. Has esperado la revolución. Y la revolución te va a esperar a ti. Ojalá tuviera tu confianza. ¿Tú me la has dado? Va. Ahora descansa. ¿Tú me la has dado? ¿Tú me la has dado? Lo siento, Bolodia. Quizá había demasiados años entre tú y yo. Nunca tendremos la oportunidad de conocernos mejor que ahora. Me arrestaron con mis amigos. Éramos inocentes e inexpertos. Los jueces. Los jueces se rieron de nosotros. Hice una bomba que no explotó. El zar sigue vivo. Intacto. Inmortal. Y nosotros estamos muertos, hermano. ¿Tú me la has dado? ¿Crees que tienes fiebre? ¿Crees que tienes fiebre? Sasha. Has tenido mucho trabajo. No te preocupes. Mis seguidores más fervientes me mirarían con otra luz si supieran que tengo mala salud. ¿Y si llegara a los periódicos? Sí, sí, sí. Empeoras las cosas con tus suposiciones. Deja de torturarte de una vez. Tenemos que llegar a Petrogrado, nazista. Tengo que conseguirlo, como sea. ¿Y lo harás? Lo harás, bolodia. Ahora, tómate el té. Buenos días, camarada. Buenos días, camaradas. ¿Está el camarada Lenin? Sí, pasen, por favor. Espero no molestarle. No, en absoluto. Siéntense. Gracias. Voy a avisarle. Será un minuto. Grimm y Platten están aquí. No me encuentro con fuerzas para aguantar a socialistas suizos ahora. Pero son muy amables. Está bien. Veamos qué quieren. ¿A qué debo el honor de su visita, camaradas? Tenemos noticias. Muy buenas. He venido en nombre del embajador alemán. Dos agentes le esperan en la frontera para cruzar Alemania con usted hasta Suecia. Y desde allí será libre para viajar a Petrogrado. Si viene conmigo, el embajador alemán podrá darle más detalles. Preferiría no tener contacto con el embajador alemán. ¿No puede dármelos usted? Hay una buena razón. Los alemanes creen que Lenin puede sacar a Rusia de la guerra. Sí. El embajador alemán espera una respuesta urgente. Mi respuesta urgente es no. No. Podría estar en Petrogrado en cuestión de días. Quizá no nos hemos explicado bien. Es no. Si tengo que aceptar sin condiciones. Bien. Si tiene alguna condición, escuchémosla. A su debido tiempo. Esta carta es del camarada Henry. El artífice de esta idea. Léala. Quizá cambie de opinión. Paros. ¿Me ha escrito? Es un enigma. No sé qué pretende de la revolución. Pero vayamos al grano. Si cojo ese tren alemán, todos mis enemigos políticos me acusarán de traidor. De venderme a los alemanes. Pero ¿cómo rechazar un modo seguro de llegar a Petrogrado? Es una oferta fantástica. Sí, pero podría ser un arma de doble filo. A no ser que no sea un tren solo para Lenin, sino para un grupo de exiliados entre los que se incluye Lenin. ¿Incluso mencheviques? Todos. Una repatriación general. Es fácil arrestar a un hombre solo, acusarle de traición ni colgarle. Pero a un grupo de gente con varias afiliaciones políticas es más difícil. ¿Has encontrado la única solución? He organizado una reunión con los mencheviques, con Martov en persona. ¿Va a venir aquí Martov? ¿Pero con qué intención? Para negociar, Zinoviev. Vamos a negociar. Debemos asegurarnos de que ese tren lleve representantes de todos los partidos. Eso es lo oportuno por el momento. Camarada Lenin, me envía el profesor Martov. ¿Sí? Quiere que vaya a verle. ¿No se encuentra bien el profesor Martov? No, está perfectamente. Bien. Dígale que iré enseguida. Martov mantiene que los mencheviques son una gran mayoría. Y nosotros, los bolcheviques, una gota en el océano. Así que tú, Lenin, tienes que venir a mí. ¿Es lógico? Buscad a rublo. Camarada Lenin, tenemos mucho de qué hablar. Algunos dicen que tu propuesta de que partan juntos los dos partidos está bien calculada. Nosotros abrimos la puerta a Rusia y vosotros entráis. Ocultándoos entre nosotros, ¿es eso? ¿Tú qué piensas, camarada Martov? Entiendo que es un acto de oportunismo político. Te lo agradezco. No quiero que me llamen traidor. ¿Conoces los riesgos? Los de siempre me llamarán traidor, no me importa. Pero el pueblo no lo hará. Y eso es lo que importa. Los compromisos y las contradicciones existen en el combate y en la vida. Pero hay un límite. Y eso es lo que nos separa, camarada. El modo en que combatimos. No olvides que nuestro verdadero adversario es el sistema de poder que acaba con la vida de millones de jóvenes. ¿Cómo pueden luchar los socialistas contra esa locura criminal con la conducta inmaculada que les impone, Martov? ¡Despierta! Ya lo he hecho. No deseo emular a nuestros opresores. Primero debemos destruirles. Si usamos sus métodos, seremos iguales a ellos. Pero nosotros, los oprimidos, hemos aprendido de ellos. Estamos asolados por la corrupción que nos inculcan. ¿De verdad crees que el que se revela se transforma inmediatamente en un hombre nuevo? No somos máquinas. Se tarda un tiempo. Camarada, quizá no vivamos para verlo. ¿Cuántas veces hemos discutido esto? ¿Qué tal Nadia? Valiente, como siempre. ¿Y tu familia? También como cabría esperar. Estar lejos de casa afecta a todo el mundo. No puedo tomar ninguna decisión sin hablar con mis camaradas. Quizá tu respuesta llegue demasiado tarde. Después de que haya partido el tren. Tenemos que respetar las reglas democráticas. De cualquier forma, suerte. Martov y los Bencheviques. ¿Tan duros como siempre? ¿Se sabe algo de Rubloff? Le han encontrado. Está en África. Anarquistas. Mejor a distancia. Son exiliados como nosotros y no son exactamente anarquistas. Además, ampliarán el grupo. Conociendo tu opinión sobre los socialistas revolucionarios, me sorprende que quieras hablar conmigo. Los bolcheviques también somos socialistas revolucionarios. No deja de ser una cuestión léxica. Puede provocar muchos malentendidos. Aunque admito que tenemos diferencias. Pero quizá ha llegado el momento de la acción unificada, camarada. ¿Quién te las ordenes tú? Ya tendrás un plan detallado, supongo. A veces, Rubloff, me recuerdas a mi hermano Sasha. El terrorista idealista. Fue ahorcado por él. Así que pensarás que no tenía razón. Era mi modelo. Por su compromiso y su carácter. Pero no en política. Cuando fue ejecutado, supe que se había equivocado. Valiente, pero ingenuo. Me di cuenta de que la victoria estaba en otra dirección. Dímela. Organización. Quizá vuelva a estar equivocado, Rubloff, pero es lo que creo. La lucha es lo que tenemos en común. Y por eso te estoy pidiendo que te unas. ¿Y ponerme en manos de los alemanes? ¿Esos sucios bastardos, hipócritas y militaristas? ¿Confías en ellos? Sí. Porque lo hacen por razones puramente egoístas. Como nosotros. No. Me niego a ser usado como mercancía con la que pueda comerciar el enemigo apuntándome con una pistola. ¿Alguno quiere aceptar la propuesta de Lenin? Buena suerte, camarada. Suerte a todos, camaradas. Espero verte en Petrogrado. ¿Para Grimm y Platten? Es una lista de las condiciones para hacer el viaje. Que se la hagan llegar al embajador alemán. También quieren incluir a un grupo de mujeres y niños en el tren. Treinta o cuarenta en total, señor embajador. Está bien. Berlín no deja de bombardearme para que les deje partir. Dos agentes ya les están esperando en la frontera. ¿Qué más? Insisten en pagarse los billetes. Me encanta. Concedido. Llevarán su propia comida para el viaje. En otras palabras, no quieren favores de sus enemigos. Concedido. ¿Cuándo estarán listos para partir? En cuanto reúnan suficiente gente. ¿Pero qué hay de la paz? ¿Puede Lenin garantizarnos la paz? ¿Ha hecho alguna declaración? Ninguna. Continúe. No quiere que les escolten agentes alemanes. Esa gente son rusos. Estamos en guerra con Rusia. ¿Pretenden cruzar nuestro país sin escolta? Por supuesto que no. También debemos renunciar a tener escolta. ¿Y los mencheviques? ¿Qué han respondido? Martov tiene que consultar a sus camaradas. Martov rechazará cualquier cosa que le ofrezcamos o sugiramos. Si no está con nosotros, está contra nosotros. Probablemente avisará a su amigo Kerensky. Ya sabéis cómo es. Cuidado. Ahí vienen los bolcheviques. A la cárcel con ellos. A la horca. Ya veremos. La sensación general es que podría ser muy peligrosa. Mucha gente tiene miedo de subir ese tren. Pero nosotros seguiremos adelante. Aunque no se nos una nadie. No somos héroes, camarada. No lo somos. Quiero llegar de una pieza a Petrogrado. Solo somos ocho. Muy pocos. ¿Ha pensado alguien en preguntárselo a Abramovic del Punt? ¿Los judíos? Casi todos son polacos y lituanos, pero puede que quieran venir. Comparten nuestras ideas. ¿Por qué no decírselo? Hablar con él y contactad con todos los de Ginebra, Berla y Lausana. Parvus te espera en la frontera, en Singe. Parvus. Me pregunto en qué bando estará esta vez. Donde haya oro y champán, en Rautales. Sí, y bellas mujeres también. Irás tú. ¿Yo? Soy ciudadano austriaco. Un desertor. Si asomo la nariz por la frontera, me pondrán los grilletes. Pedid un salvoconducto para Radek en la embajada alemana. Muy bien. Parvus tiene a los alemanes en el bolsillo. Goza de una posición envidiable en este asunto. No debes sospechar bajo ningún concepto que pretendemos hacerlo sin él. Dos. Debes hacerle creer que no puedo contactar con él porque puede perjudicarme políticamente. Así que... Debes ser paciente. Es todo. ¿No se te ha ocurrido que quizá Parvus haya organizado todo esto solamente para desacreditarte? ¿Sería muy propio de él? Nadie duda de que nuestro amigo Parvus tiene una mente retorcida, pero eso es ir demasiado lejos incluso para él. Creo que Parvus quiere ser el que maneje las cuerdas. Pero nosotros no somos marionetas, camaradas. Has enviado muchos telegramas a camaradas, invitándoles a acompañarnos en este viaje. Pero has pasado por alto aún. ¿A quién te refieres? Inés. Inés. ¿Por qué dejarla fuera después de los años que ha estado con nosotros? Le he escrito una o dos veces en los últimos dos años, pero nunca he tenido respuesta. Se habrá distanciado. La gente lo hace. Oh. Pero esto es algo diferente. No puedes llamar a todos nuestros antiguos camaradas e ignorar a Inés Armando. Me encantaría que Inés aburriera. Se merece su sitio. Después de todo, luchó y sufrió como nosotros. También fue a la cárcel. Dame unas monedas. Le enviaré un telegrama. Y compra un poco de pan de camino a casa, si te sobra algo, claro. De acuerdo. Le enviaré un telegrama. ¡Gracias! ¿Malas noticias, madame Armand? Haz mis maletas, Tilde. Tengo que ir a Gilebra. ¿Irá sola, madame? Puede que no pueda. ¿Sabéis lo que hacemos en mi país con los niños como vosotros? ¡Nos los comemos con patatas! ¡Soy un gran oso ruso! ¡Adiós! ¿Cómo va todo? ¡Misha! ¡David! ¿Dónde está Kapinski? ¿Sabe algo de Zulich? Está ahí con Olga. ¿Qué? ¿También ha recibido un telegrama de Lenin? ¿Que si yo también lo he recibido? Yo, Misha Tascagaya, fui el primero en recibirlo. ¿Dónde está Olga Kapinski? ¡Aquí estoy, camaradas! ¡Alex y Olga! ¡Misha! ¡Volvemos a casa! ¿Sí? ¿No es maravilloso? Sí, perdí la esperanza hace mucho. A casa, por fin, a la madre Rusia. Y sin el maldito zar. ¿Qué diferencia hay? Hay un príncipe a la cabeza del gobierno. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que vuelvan al poder los romanos? No, no, no. Lenin y sus camaradas barrerán esa basura. ¿Cuánto antes? Esa basura lleva tiempo barriendo lo que es nuestro. No le hagas caso, Misha. ¿No ves lo pesimista que está? Seguro que no quiere perder su cómoda tienda. Yo no iré a ninguna parte, os lo aviso. ¿Cómo? ¿El camarada Lenin quiere que vaya y se va a negar? No me digas lo que tengo que hacer, joventito. Y ponte la chaqueta. Vuelve al trabajo. ¿Te has vuelto a un capitalista? Los suizos me lo han dado todo. ¿Te atreves a criticar las decisiones de Lenin? ¿Quién se cree que es? Da la impresión de que él dicta todo lo que haces. Todo lo que quiero hacer y en lo que creo. Lenin. Lenin, Lenin. Le habéis convertido en una leyenda. Pero el exilio ha hecho mella en él. La idea de viajar con alemanes es un error. Y no es el primero. ¿De qué estás hablando? ¿No recuerdas cuando te envió al barco de Mónica? ¿Puedo ayudarla? ¿Quién eres? No te había visto nunca por aquí. Bueno, soy nuevo. ¿Estás familiarizado ya con la tienda? Si hay algo que quiera en particular, puedo llamar al señor Kapinski. No, mejor tú. Primero debemos ir a Zurich y ver qué tiene que decir. No, no tiene nada que decir ahí. No es como las otras. No sé muy bien lo que quiere. ¡Inésa! Inésa, qué alegría volver a verte. ¿Inésa? Sí, Inésa Armán en carne y hueso. ¿La mujer que trabajó con Lenin y Nadia Cruzcaya? Bienvenida. Pensé que era una clienta más. Inésa, ¿qué has decidido? ¿Dónde está mi cuarto? En el pasillo. Gracias. Todo es un poco confuso todavía. Pues, caballero, más que confuso. Iré a Zurich con vosotros. Con el corazón en la mano. Si pudieras, ¿querrías volver? No la presiones. ¿A casa? Sería maravilloso. Ya veremos. ¿Quién es este joven? Un buen camarada. Un nuevo recluta. Es David Zuliasvili. Puedes confiar en él. ¿De Georgia, no? De las montañas. Saludos, camarada David. Saludos, Inésa Armán. Bien, seguiremos en contacto. Vaya, mi hotel está lejos de aquí y mi maleta pisa. Yo la cofré. No pretendía que... Es fuerte. Gracias por ayudarme, camarada. Mirándola, cualquiera la confundiría con una elegante dama de París. Nadie sospecharía nunca que fue una revolucionaria buscada por la policía. Y que estuvo en la cárcel. Pero no creo lo que algunos dicen de ella. ¿Qué? Que entre Lenin y ella hubo algo más que política. Rumores. En un paisaje tan tranquilo, resulta difícil creer que el mundo está siendo asolado por la guerra. ¿Qué haces en Suiza, David? No quería combatir en la guerra del zar. Y deserté. Intenté robar un banco en Odessa con unos amigos para financiar nuestra célula terrorista. Conozco a alguien de esa zona de tu país al que se le dan muy bien esas cosas. El camarada Stalin. Tenemos casi el mismo apellido. Él es Dugashvili y yo, Zuliazvili. Pero ahí terminan las similitudes. El robo al banco salió mal. Yo logré escapar. Pero mataron a mis amigos. Estuve huyendo durante seis meses. Y finalmente, llegué aquí. ¿Por qué te quedaste? Aquí vive el camarada Lenin. Ya entiendo. ¿Ha sido alguna vez a Zurich a conocer al gran hombre en persona? Nunca he podido hacerlo. Bueno, usted le conoció muy bien, ¿verdad? Compartimos el amargo pan del exilio. ¿Crees que debo regresar a Rusia con todos vosotros? Él la ha llamado, ¿verdad? ¿Recibió un telegrama? Podría volver a París. Yo nací allí, ¿sabes? Mis padres no eran revolucionarios. ¿Adivinas qué eran? Cantantes, actores. ¿Puedes creerlo? Señora. Bueno, camarada Lenin. Pensaré en ello. Gracias. Rose Alexenberg sigue en prisión. Lo imaginaba. No la liberarán fácilmente. Espérame en el coche, querida. No tardaré mucho. Bienvenido, mayor Von Planet. Es un honor conocer a tan valiente soldado. Por favor, siéntese. Él debe ser el capitán Von Burry. Deben probar este excelente vino. No es fácil resistirse. Bueno, caballeros. Parece que nuestro proyecto empieza a tomar forma. Ha habido un cambio en el plan original. Ya ha acordado. Lenin no viajará solo en ese tren, sino con otros refugiados rusos. ¿Cuántos? Unos treinta. Se le verá menos entre la multitud. Es muy astuto. ¿Ha estado en Zurich haciendo los preparativos? No. Lenin va a venir aquí dentro de un rato. ¿A qué? ¿Ha recibido ya el pase? Sí, siguiendo mis órdenes. Doctor Helfand, el caballero que estaba esperando ha llegado. ¿Dónde está? Arriba. ¿En un salón privado? Sí, señor. Es él. Discúlpenme, caballeros. Tráigale aquí. Queremos conocerle. Solo espera verme a mí. Es un poco temperamental, me temo. Un poco impredecible. Será mejor que me lo dejen a mí. Mejor no. Ah, doctor Helfand. Ha encordado, ¿no? No esperaba un payaso. El tío ha decidido que sería desaconsejable ser visto en compañía de un gordo capitalista de nacionalidad alemana, por lo que le envía sus disculpas. Seguro que lo entiende. Si no me hubiera hecho alemán, no tendría la influencia que tengo. Lenin sabe que tengo el don de la oportunidad y por eso puedo ofrecerle el éxito en bandeja de plata. Lenin sabe lo mucho que le debe. Así que debo hablar contigo. Este viaje es el primer paso. Tengo muchos planes para él. Obviamente tendrá que trabajar muy cerca de él, pero discretamente, por supuesto. ¿Qué tipo de judío eres, Radek? Podría preguntarle lo mismo. Eres esa clase de persona, poco fiable, mal vestida, sucia y maloliente, que no puedo soportar. ¿Y usted pertenece a la otra clase? Los judíos gordos que se aprovechan de las miserias de otros. Mírese, gente como usted justifica el antisemitismo. Eres de respuesta rápida. Me gusta eso. Quizá me sirvas de algo. Cosa que no puedo decir de otros aduladores de Lenin. Zinoviev, por ejemplo. Un tipo gris y mediocre, ¿no te parece? He oído que Inés Armand ha reaparecido en la escena. La inspiración del gran hombre. Mientras no haya complicaciones... ¿Crees que las habrá? No nos desviemos del tema. ¿Cuánto nos han prometido los alemanes? El ministro de finanzas sigue sin recuperarse de la impresión que le causó la cantidad. ¿Cuánto? Suficiente. Saldrá en los periódicos. ¿Cómo le van a pagar? A mi agencia de Copenhague o Estocolmo. Lo que vea más conveniente. ¿Y tendremos toda la cantidad? Radek, no estás familiarizado con las condiciones económicas. Sigue. Recibirá partes del pastel cada cierto tiempo. Pero tendría que hablar con Lenin lo antes posible sobre cómo gastar ese dinero. Estaremos en contacto. ¿Sigue leyendo toda la prensa que cae en sus manos? Sí, claro. Nos cuesta mucho comprar estos periódicos alemanes. ¿Es el señor Ulianov? No, es el señor Radek, uno de los hombres de Lenin. ¿Y por qué no ha venido Lenin en persona? El camarada Lenin no entrará en territorio alemán si no le protege la inmunidad extraterritorial. Lo arreglaremos en cuanto sea posible. Hay razones políticas, los preparativos son complejos, pero al final Lenin llegará allí. Acompañaré al señor Radek a la puerta. ¿Qué habrá querido decir con razones políticas? ¿No ha sospechado nada? Creo que estará tranquilo hasta Estocolmo. Pero cuando sale el tema del dinero esquiva el asunto con habilidad. Por lo que he entendido, los alemanes pondrán los instrumentos y él dirigirá a la orquesta. Sinceramente, no me gusta nada la idea de que nos lleve con una soga al cuello. De la que pueda tirar cuando se le antoje. ¿Por qué no nos deshacemos de él? ¿Podemos dejarle el laconeta? Porque si se vuelve contra nosotros, convencería fácilmente a los alemanes para ocupar mi lugar. ¿Ese corrupto? No lo creo. ¿Quién es Lenin para un alemán? No tenemos otra alternativa que seguirle el juego hasta que consigamos cruzar Alemania. Hay que hacer las maletas. Mamá, ¿dónde está Rusia? Muy lejos. Nos vamos hoy. Tardaremos mucho en llegar. ¿Todavía no estáis listos? Sí. Llegaremos tarde. Sabes que quiero ser el primero. Ni lo sueñes. Radek siempre llega primero. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, ese polaco siempre te gana en todo. ¿Por qué le ha mandado Lenin a Singen y no a ti? Lenin manda a Radek a hacer recados. A mí me tiene para cosas más importantes. Radek le tiene donde quiere. Soy la mano derecha de Lenin. Su sucesor natural. Desgraciadamente no goza de buena salud. ¿Ah, sí? ¿Está enfermo? No quiere que nadie lo sepa, así que olvida lo que he dicho. ¿Es eso lo único que te llevas? Pan y una muda. Es lo único que necesito. Tengo que saludar a los judíos. ¡Camaradas! ¿Puedo saludar al grupo judío? ¡Oh! ¡Inés! ¿Tú también vienes? Tal vez. Mi esposa me dijo que... Un camarada de Geoche. ¿Tú eres Saúl? ¡Has crecido mucho! ¿Eres una camarada? ¿Qué otra cosa, si no? Hola, David Ovidio. Hola. ¿Olga? ¿Dónde está Alex? El señor Kapinski no viene. ¿Y Misha? Desapareció esta mañana. Tenemos que pagar los billetes. Es lo que ha decidido el viejo Lenin, pero no puedo permitírmelo. El grupo judío se los pagará hasta Zurich. Venga conmigo. Tal vez tu marido sea el único consentido común. Le olvidaré. ¿Qué estás ocultando ahí? No es nada. Es personal. Juré que algún día la soltaría desde lo alto del palacio de invierno. ¿Desde lo alto del palacio de invierno? ¿Te conformas con poco? No sería tan joven si no apuntara tan alto. ¡Camaradas! ¿Quieres soltar esto desde lo alto del palacio de invierno? ¡Sí! Muy bien. Adiós, Ginebra. Hasta la vista. Me acogiste cuando tenía hambre. Nunca te olvidaré. ¿Cómo es realmente? ¿Quién? Bueno, Misha le ha llamado el viejo. Otros le llaman el tío. Lenin, ¿cómo es? Ahora no. Tendremos mucho tiempo para hablar. No olvides las partidas. Dedo. Ahí. Por favor. Le cogí cariño a este cuarto. Cumplió su propósito. ¿Tendremos algún día algo nuestro? Yo llevaré esto. Tú coge el resto. Vamos. ¿No llamamos a un coche? No está lejos. Ven. Sí. Llamaremos a un coche. ¿Podemos pagarlo? Señora Navia, le he hecho unas galletas para el viaje. Para desearle suerte. Gracias. A mi camerera, ahí le he dejado unos libros. Tome. Con esto tendrá muchas cosas de las que hablar. Quiero que se los quede. Gracias. Váyase mañana para que le termine los zapatos. Tengo que irme ahora, amigo. Mañana no habrá tren. Señor Uriano. Señor Uriano. Deténgalos. Detenga a esos soldados y a esas revueltas. Que depongan las armas. Las muertes tienen que parar de una vez. Ya ha sido suficiente. Lo haremos. Gracias. A veces me pregunto cómo debería ser la gente de nuestro nuevo mundo. Y lo primero que se me viene a la mente son ustedes. Nombre como usted. No puede ir con zapatos con tachuelas. Espero otro día. Solo uno. Algún día me las podrá mandar. Adiós, amigos. Les estamos muy agradecidos. Han ahuyentado al lobo de nuestra puerta. Gracias. ¿Le ayuda? No, no. Lea los libros. Adiós. Creo que ya llega. Lenin. Ya ha llegado. Sí, sí, sí. Acércate a Salimán. El pasajero más importante. El camarada Lenin. El líder del partido de la plática. Dame eso. Yo lo llevaré. ¿Quién falta? El grupo de Kinebra. Aún no hay tiempo. Hola. Gracias, señor. ¿Cómo estás? Me alegro de verles. Hola, amigos. Le damos más gracias. Hola. ¿Qué tal? Se lo agradecemos mucho. El gran día ha llegado, por fin. ¿Y tú? ¿Viajas en tu estado? Quiero que mi bebé nazca en la madre Rusia. De nosotros depende en qué mundo nazca tu bebé. Solo de nosotros. Hola. Camarada. Mi mujer acaba de salir de la cárcel. Vamos con usted. Es un gran líder. Ya sois unos vencedores. Venceremos. Saludos, camarada Lenin. Camarada. Me alegro de volver. Y yo. ¡Camaradas! El gran oso blanco se retuerce de dolor. Hemos venido a darle el golpe de gracia. ¡Van! Ya estamos todos. ¡Van! 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 Siempre lo he dicho. Si Lenin me llama, iré al infierno si es necesario. Por eso estoy aquí. Puede que te lleve al infierno, amigo. ¿Dónde está Kapinski? Puede que venga después. ¿O no? Este es David Zuliasvili. Un nuevo recluta. David, he oído cosas buenas de ti. ¿Qué crees que dijermos? ¿No tienes una rosa? Sí, sí, sí. Pues vamos a repetirlo. ¿Qué crees que dijermos? Mijailov, ¿cómo estás? Zafar. Venga conmigo. Bienvenida, bienvenida. Ha llegado el día. Volvemos a casa. Lo haremos juntos. Contábamos contigo. Era nuestra obligación. Camarada Lenin. Señor Lorio. Camarada Jimbo. Lo tenemos por escrito. Viajamos con la autorización de los socialistas internacionales. ¿Está entusiasmado? Ya. Será de gran ayuda. Les estoy muy agradecido. Ah, disculpen. Debo saludar a la camarada Armando. Me alegro de que hayas vuelto, Inésa. Inésa. Hizo muchos viajes en su época. ¿Verdad? No me esperabas, Bolotín. No contaba con ello. Nadia. Mira quién ha venido. Nadia. Inésa. Nadia. Me alegro mucho de verte. ¿De verdad? Sí. Camarada Lenin. ¿Cómo está? Disculpe. Bien. Ese alemán, Oscar Blum, dice que quiere venir con nosotros. Es un espía. Decirle educadamente que no puede. Muy bien. Están esperándote. Quieren que digas unas palabras, camarada. Camaradas. El exilio ha terminado. Volvemos a casa. No puedo garantizaros ni que lleguemos a la frontera de nuestro país. No puedo garantizaros que el gobierno provisional nos deje entrar. Es un riesgo que hay que correr. Sí. Sí, sí. Es un riesgo. En Rusia hay una revolución. Sí. Una revolución de la clase media. En la que no hemos podido participar, pero intentaremos colaborar con el gobierno provisional. Y ofrecer nuestra contribución al progreso de nuestro pueblo. Por supuesto. Muy bien. ¿Quién será esa gente? No son suizos. Mira sus caras y sus ropas. Son extranjeros. Polacos y judíos, seguro. Lo sé. Te hubiera gustado escuchar un discurso más incendiario de Lenin, ¿no es cierto? Algo como... Karensky, cuidado. Vamos a rebanarte el pascuezo. A veces, hasta los grandes hombres deben ser prudentes. ¿Qué hacemos? Nada. No dejes que les provoquen bajo ninguna circunstancia. Camaradas, no dejéis que os provoquen. ¡Que no os provoquen! ¡Que no os provoquen! ¡Traidores, os habéis vendido! ¡También se llevan a sus botas! ¡Falto! Déjalo, déjalo. No hagas caso. David, quédate con Inés. Cabrón. Nuestros hermanos se enfrentan a la matanza de los alemanes y tú les apuñalas por la espalda. ¡Fuera! ¿Cuánto te han pagado? ¿Cuánto te han pagado, traidor? Vamos, no separen. El tren tiene que partir. ¡Falto! 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 Este asiento está ocupado. David, llévate tú. Es un servicio público. ¡Quíteme las manos de encima! ¡Tenga cuidado! ¡No sabe lo que ha hecho! ¡No sabe quién soy yo! Se lo avisé. ¿Cuánto te pagan por chupar las botas de los bolcheviques, hijo de puta? No te consiento que me hables de esa manera, desgraciado. ¡Adiós, camaradas! ¡Adiós! Siempre podrán contar conmigo. Siempre. Si hay algo que pueda hacer... ¡Larga vida el socialismo! ¡Larga vida el socialismo! ¡Larga vida el socialismo! ¡Larga vida el socialismo! El tren de los rusos. Informaré a la frontera alemana. ¡Ah! Los revolucionarios. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabías? No ha pasado tanto tiempo. Creí que no me reconocerías al verme. Rápido, vamos. Voy a pensar que no se podríamos contar. ¿Qué es eso? Galletas, diría yo. Confiscadas. ¿Confiscadas? ¿Por qué motivo? No hay derecho. Esto es increíble. Todos son problemas. Todo el que lleve artículos comestibles en su equipaje deberá sacarlos inmediatamente. El que se niegue a hacerlo será detenido. Un momento. Esta gente tiene que cruzar toda Alemania en ese tren y no tendrán nada que comer en el camino. Alemania está hambrienta. Eso es, Gerplaten. No hay derecho. No queremos matar de quien. Quieren matarnos de algo. No aceptaremos sus reglas. Gerplaten, no sé cómo funcionan las cosas en Rusia, pero explíquele claramente a esta gente que aquí, en Suiza, la ley es la ley. La ley. Claro que sí. Aquí tiene. No queremos privar a nuestros amigos suizos de su pan de cada día. Franz, coge el cesto. Camaradas, comed lo que podáis. Pongan la comida en el cesto. Telegrafiaré al ministro y le degradarán por esto. Adelante. ¡Deprisa! Ahí está su arma secreta. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vengan aquí! ¡Pónganse aquí! Juliánov, ¿verdad? Pues no. Juliánov, ¿quién de vosotros es Juliánov? ¡Hablad! Yo soy Juliánov. Sus papeles. Adelántese. Según nuestro acuerdo, debe dirigirse a... Herr Platen, si tiene necesidad de comunicarse conmigo. Capitán, soy Fritz Platen. ¿Puedo serle de ayuda? Pasaportes. Los hombres a la izquierda, mujeres y niños a la derecha. ¿Por qué? No discuta. Para facilitar la identificación. Por favor, dense prisa. Por aquí. Pónganse todos ahí. ¿Su nombre? Inés Arman. Nacida en París. Se les devolverán los documentos en cuanto salgan de territorio alemán. Número uno. Número dos. ¿Cuánto es el billete? Treinta y dos francos suizos, pero los camaradas suizos han reunido mil francos para este viaje. Nadia, dale sesenta y cuatro francos. Podemos subir ya al tren. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos subir ya al tren. Permítame. Tranquilos, camaradas. Parece agradable. Todos tenemos los compartimentos asignados. Camaradas, propongo que el camarada Lenin disfrute del compartimento para él solo. No acepto privilegios. Tienes que trabajar y esto puede servirte de oficina para celebrar reuniones. Díselo, Navi. Si es lo que piensa todo el mundo, ¿quién soy yo para oponerme? Claro. Inés Arman, ven con nosotros. Por aquí. Gracias. Vladimir Ilyich, el mayor Von Planets pregunta si puede ir a verle. Quiere hablar con usted. Señor Ulyanov, espero que no le importe hacerse una fotografía conmigo como recuerdo. Prefiero no hacerlo. Supongo que le da miedo que esa fotografía circule, pero le prometo que la guardaré solo para mí. ¿Duda de la palabra de un oficial alemán? Haga la fotografía. ¿Listos, caballeros? Quietos. No se muevan. Ya está. Una más, por favor. Ya está. Buen viaje. Le estoy muy agradecido. No tiene por qué. ¿Para qué es la tiza? ¿Esto? Digamos que es una garantía de extraterritorialidad. Suba al tren, se lo mostraré. Ahora verá. En Rusia todo es muy confuso. Más de lo que pensamos. Esta es la línea divisoria. Sus derechos extraterritoriales terminan aquí. A partir de aquí, el vagón es alemán. Quédense detrás de esa línea y nosotros iremos aquí. Herplaten, asegúrese de que esta gente obedece las reglas. Desgraciados. ¡Gracias! 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 ¿Se han ido? Ya están en Alemania. Llegarán en unos días, mientras estamos esperando los permisos. Ese hombre hace política como si jugara la ruleta. Su revolución tendrá éxito si no lo detenemos. Su deber es avisar a alguien en Petrogrado, a Kerensky. Está bien, pero no rindáis ante la iniciativa de Lenin. Es hora de hacer algo. ¿Por qué no pedimos un tren a los alemanes? No puede ir. Tenemos que volver también. No puedes dormir. Él tampoco. ¿Siempre es así? Sí. Solamente duerme, de vez en cuando. No, me refería a que... ¿Sólo piensa en la revolución? Sea lo que te referías, David, me gusta bromear. Es una pena que Kerensky le derrotara. Kerensky y su gobierno provisional. ¿A eso llama una revolución? Bueno, una toma de poder, si lo prefieres. Sí, pero con el príncipe en el poder, ¿qué cambio es ese? Cuando Lenin llegue será diferente. Sí, eso espero. Pero te das cuenta de los pocos bolcheviques que somos, David. Él está cansado. Se queda sin fuerzas. No me hagas mucho caso. He llegado a la edad de las dudas. Eso es todo. Hace frío. Eso es todo. Lo he chegado a la edad de las dudas. Pero si tenía dudas, ¿por qué has subido a este tren? ¿Sabes cuántos hijos tengo? Cinco. Están en Moscú. Y llevo varios años sin verlos. Cuatro son de mi esposo y el último de su hermano. Soy lo que llaman una mujer tempestuosa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inés. Buenos días. Bolodia quiere hablar contigo. Aite. Nadie. ¿Cuál de los dos decidió enviarme el telegrama? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya conocías a Inés? No. ¿Sigue casada? Oh, sí. Con un hombre muy rico. Le dejó hace años para seguir a Lenin. Vivieron juntos un tiempo. En París. ¿Y dónde estaba Nadia? Ella también estaba. Lenin nunca la dejó. Un menajato apolítico, claro. Inés proviene de una familia de teatro. Habla un francés perfecto. Y tuvo mucho éxito en los mítines de París. No sé hasta qué punto llegó a intimar con Lenin. ¿Es eso lo que querías saber? ¿Yo? No. No me importa nada de eso. ¿Qué ha sido de tu boina roja? Tu sombrero de aquí llega a Inés. Lo dije en Ginebra. ¿Tienes noticias de tu familia? Últimamente no. Me he dado cuenta de que ya no estás tan contenta de estar en nuestra compañía. Os admiro a los dos y me importáis tanto como siempre. Pero a veces me siento cansada y un poco harta. ¿Ahora? ¿Cuándo podemos conseguir lo que llevamos tanto tiempo esperando juntos? Me siento mayor. Volodía. Inés a esa hora una mujer con un corazón fuerte y sin ganas de combatir. Renovaremos nuestros proyectos cuando lleguemos. Estoy trabajando en el material de la primera edición y quiero tu opinión. Tienes a Nadia. ¿Y a Radek? ¿Siempre te gustó su estación? El mejor reportero que tenemos, decías, aunque esté un poco loco. Tú tienes algo que él no tiene. Intuición política. ¿Por qué crees que te he mantenido cerca de mí? ¿Y a Radek? ¿Por qué crees que te he mantenido cerca de mí? ¿Y a Radek? 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 No te gusta más de la mitad. Mamá, mira, soldados y tanques. ¡Platon! ¡Por el amor de Dios! ¡Que dejen de cantar esa canción francesa ahora mismo! ¡Por favor, dejad de cantar esas canciones! ¡Por favor, dejad de cantar esas canciones! ¡Salud! ¡Salud a vos! A los septiembre del hoeves vermaringen ¡Musaczy?. ¡A la señora república! ¡Fue maravilloso! ¿Tú qué piensas, Misha? En mi opinión, ese hombre es un cobarde. No. No, estás equivocado. Yo preferiría casarme. Te estaba buscando. ¡Qué cara más larga! Así que... solo está aquí... para reunirse con sus hijos en Moscú. No es suficiente razón. Es Inés Armán, por el amor de Dios. No soy tan importante. Todos somos prescindibles. Todos menos uno. Eso no es cierto y lo sabe. Todos se sentirán aliviados cuando me vaya. ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué tienen en su contra? Saben que podría ser una mala influencia para Lenin. No hemos llegado todavía y ya están peleándose por el poder. Temen su fe implícita. Podría causarles problemas. Sabe que estoy a punto de abandonar el nido y no acepta que uno de los suyos quiera volar solo. Sabe cómo y dónde puedo serle útil. Siempre ha sido un astuto estratega. Quiere que lea su primer artículo para el periódico del partido. Pero es un atleta para tenerme atada. ¿Qué hace? Lo ha escrito Lenin. ¿No quiere leerlo? Ya lo he hecho. Es maravilloso. No estoy en contra de él. Es un gran hombre. Pero no quiero volver para estar siempre a su entera disposición. Pero si tiene tanta fe en usted, ¿cómo puede decir eso? Tiene su confianza. ¿Qué más quiere? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hemos parado? Órdenes. ¿Podemos comer algo? Los niños tienen hambre. Y nosotros también. Gracias. Buenos días, señor. Le presento a mi colega, el señor Ranke. Buenos días, mayor. El señor Jansson y el señor Ranke, diputados socialistas del Reichstag, están autorizados a hablar con Ulyanov unos cuantos minutos. Su gobierno nos ha prohibido cualquier contacto con la población alemana. No diga tonterías. Conocemos bien a Lenin. Y nosotros a usted. El camarada Lenin me envía para decirles que no quiere hablar con ustedes. Nos gustaría discutir el manifiesto de Lenin con él. ¿Por qué? También somos socialistas. Sí, somos socialistas. Deberían saberlo. ¿De verdad? Pero votaron a favor de financiar la guerra que ha convertido el mundo en un baño de sangre. Era nuestro deber con la madre patria. Volved con el kaiser a chuparle las botas. No le permitiré que hable de su majestad el kaiser en esos términos. Ya está bien. No discutáis. Lenin no va a hablar con ustedes, así que caso cerrado. Informaré a mis superiores. Jansson no puede hacernos esto. Dígaselo. ¿Qué clase de socialistas son que ni siquiera pueden hablar de una madre patria? No son más que bufones. Como el resto del reysta. ¿Se han ido ya esos socialistas alemanes? Sí, con el rabo entre las piernas. Inésa, ven por favor. ¿Ha oído eso? Ha insultado a dos políticos alemanes. Casi les escupe en la cara. Se han reído del kaiser. Y encima... Mis órdenes son escoltar a esa gente. Y no me importan los políticos adjuntos al reysta. Si quiere que las cosas vayan bien entre nosotros, no se deje llevar por asuntos que son totalmente irrelevantes. ¿Ha quedado claro? Trabajar por la paz es una cosa, pero imprimirlo en el periódico oficial del partido no es peligroso. No hay tiempo que perder. ¿No estás de acuerdo? Los patriotas se darán un festín. Derrotistas, traidores, oficiales alemanes, las calumnias normales. Una paz inmediata y por separado con Alemania es el único modo de vencer a Kerensky y sus seguidores. Es un riesgo, un riesgo mortal, lo sé. Pero no tenemos selección. No querrás que titubee en este momento crucial. No querrás cambiar el nombre del partido en este momento tan crucial. Tenemos que romper con el pasado. Si continuamos presentándonos como socialdemócratas, nos agruparán junto a Plakanov, Kauski y Martov. Piensa en eso. ¿La gente que mantiene la guerra debe continuar? No. Socialdemócratas, luchamos por ese nombre. Muchos incluso murieron por él. No, Bolodia. El nombre actual es una parte integral de la causa proletaria. Ese nombre ya no vale nada. ¿Qué esconde? Marionetas reformistas y capitalistas. ¿Piensas lo mismo? El cambio es necesario. ¿Se lo has dicho a tus camaradas? Lo haré antes de llegar a Petrogrado. Te necesito. Y voy a necesitarte cuando lleguemos a Petrogrado. Si estás con Nadia y conmigo como en el pasado, podré con todo lo que se me ponga por delante. ¿Y qué haría yo en Petrogrado? Mi casa está en Moscú. Me pondrías en una posición muy comprometida. Estarías en el comité central. Hasta ahora estaba formado por dos personas, Zinoviev y yo. Cuando lleguemos a Petrogrado, se nos unirán Kamenev, Rikov y Bukharin. ¿Y con qué podría contribuir yo al comité central? Serías importante. Nos mantendrías unidos. Te lo has ganado, Inésa. Una mujer en el comité animaría a otras mujeres. La representarías. Y ya sabes lo importantes que son las mujeres para el partido. ¿Qué hay de la camarada Colanda y Nadia? Ellas se merecen ese tipo de reconocimiento. Nadia es mi esposa. ¿Entiendes? No querrás que me acusen de sentimentalismo o nepotismo. Debe ser Frankfurt. Quizá haya algo para comer. Frankfurt. Espero que haya comida. ¡Eh, Fritz! Necesitamos algo a lo que encarrete. ¿Quieren que nos muramos de hambre o qué? No creerán que vamos a ayunar hasta Suecia. ¡Mi mujer tiene que comer algo! ¡Está embarazada! Camaradas, por favor, paciencia. Esto no es suiza. Alemania está en guerra. Pues yo me bajo. Con guerra o sin ella, no quiero morirme de hambre en este tren. ¡Atención! Venid. Mirad por este lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allí. Ayudadme con este cuervo. Vamos, soldado. Vamos, soldado. ¿Qué dices eso? Rápido, rápido. Necesita ayuda. Ayuda. Madre, venga por aquí. Por aquí. Tranquiloso. Así es. Así es. Todo lo sé. ¿Ven? ¿Ven? Agua, traer agua. Aquí, por favor. ¿De dónde sois vosotros? De Francia. Nos están matando como moscas, pero nosotros hacemos lo mismo. Pues vaya consuelo. ¡Ve tú! ¡Cállate! ¡Muestra respeto! ¡Y quítate esa gorra! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Tenemos un hombro! ¡Tenemos un hombro! ¡Estamos hombro! ¡Como pienso que podemos aguantar! ¡Comida! ¿Eres un soldado o una marioneta? ¿No ves que estamos muertos de hambre? ¡Firme! Este vale es válido para 32 raciones militares. Todo listo, mayor. ¿Dónde está la cantina? A la izquierda, mayor. Que escolten a este hombre. ¡Necesitamos comer! ¡Llevamos días sin comer! ¡Algo de comer, por favor! ¡No hay derecho a esto! ¡Estamos comiendo de hambre! ¡Algo que comer! ¡Queremos comida! ¡Lo que sea! ¿Dónde está el comedor de oficina? Por ahí, señor. Enseguida vuelvo. Vigile el tren y no deje que nadie se acerque. ¡Sí, señor! ¡Escúchenlo! ¡Algo que sea! Tengo este vale para llevar comida al tren. Estefán, ahí está el tren cargado de mujeres y niños. Ven, vamos a ver qué pasa. Disculpe, y un poco de leche, si puede. Llevamos niños. ¿Niños? ¿Niños? Esto es para raciones militares. ¿Quiénes son esos desgraciados que bravan como ganado? Walter, ¿por qué está la milicia vigilando el tren? ¿Qué es todo eso de niños prisioneros? Tome, para los niños. Muchas gracias. ¿Quién es usted? Un socialista suizo. ¡Fuera! ¿Qué están haciendo en ese tren? Acompaño a un grupo de exiliados rusos a su hogar. Con el consentimiento de su gobierno... ¿Qué quiere decir? ¿Por qué vuelven? ¿Eres realmente socialista? ¿Habéis oído hablar de un hombre llamado Lenin? ¿Lenin? ¿Quién es? Yo sí. Yo le conocí. En un meeting. En la fábrica. Ilegal. No puedo contarlo. Pero algo muy importante va a ocurrir muy pronto. Créeme. Paz e igualdad para todos. ¿Paz? ¿Qué habrá querido decir? ¡Eh! ¿Quién es ese Lenin? Un revolucionario ruso. Ese tren está lleno de socialistas. Socialistas como nosotros. ¡Ah! ¡Vamos! Vamos. Por ellos. Por ellos. ¡Vamos! ¡Venid, compañeros! ¡Venid! ¡Venid! ¡Vamos! 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 ¿Eres socialista? ¡Pues únete! ¡Venid a todos! ¡Vamos! ¡Únete! ¡Únete! ¡Unidos a la revolución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!